Muy buenas a todos desde Wargames Adictos, venimos a la carga con un vídeo de nuestros armys, es una sección que os gusta mucho y bueno es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y de enseñaros porque es sobre el ejército de orcos y goblins que tengo, que ya mismo lo vais a empezar a ver en vídeo informes y bueno pues hoy que tengo un ratito por la mañana me he decidido a sacarlo hay muchísimo más vale pero no me cabe en la mesa y os he sacado las tropas que más molan y bueno lo típico pues hay miles de orcos más hay miles de goblins y todo pero bueno aquí ya lo veis lo veis lo más guapo y sin repetir como veis el esquema es súper chillón vale en amarillo y negro que me encanta la verdad porque son los colores del canal de Wargames Adictos y eso me pone muy cachondo y está basado en muchos goblins con garrapatos lo cual me mola muchísimo así que nada si queréis vamos a empezar a enseñaros el army poquito a poco espero que la iluminación sea buena me he puesto al lado de la ventana veo que esta mitad para ya ser un poquito mejor pero bueno espero que se vea bien vamos a empezar con los personajes vale he dividido un poco en dos bandos el army el bando orco y el bando goblin goblin garrapato y así que vamos a empezar por aquí vale por aquí iremos desplazando tenemos aquí un personaje orco negro en carro vale que es el carro de jabalíes normal con la chapota esa de mandíbula en amarillo y aquí tenemos un personaje orco que va chapa o hasta los dientes como podéis ver el hacha con la sangre que se va a tomar ahora la verdad es que está súper bien pintado no lo pintado yo de aviso yo para pintar esto necesito tres vidas aprendiendo la verdad es que esta mini aún no la he jugado pero tengo unas ganas locas de jugarla no se me tengo que configurar algún personaje en carro porque mola un montón pasamos aquí tenemos el típico chamán orco vale este es un chaval muy conocido al esta mini es muy muy conocida también todo siguiendo el esquema no desde amarillos y negros aquí este sí que estoy harto de jugarlo y de matar cosas con él es el caudillo orco negro en jabato vale el famoso loco del hacha que no veas las alegrías que da este hombre cuando carga y cuando le carga es un animal a como vale vamos a la sección de goblins valen personajes luego llevamos a las tropas tenemos el portagobo enorme el estandarte hace cuatro veces el pobre con el pobre goblin y también creo que lo tienen bastante visto esto es una de las minis nuevas yo lo uso como arañero porque ya que todo está basado en goblins y garrapatos pues es también y me molaba un montón esta sí que me la ha pintado de amigo y sí y le puse peana de jilete de araña vale la araña está es la que se juega ahora y este es mi jinete en araña es un jinetazo en garrapato que estaba unido a esa seta de atrás verde la pata si veis aquí le falta un poquito de pintura está unida esa seta y es muy muy delicado se repartió y opté por poner un imán abajo y hacer pues como que está pegando un brinco enorme luego tenemos aquí más personajes lo suelo usar de magos o de héroe son los personajes estos nuevos que salieron tenemos aquí a este es el que suele utilizar además de hechicero por ejemplo si juego tauma y piromancia pues este suele ser que juega tauma y este de la antorchita el que juega tiromancia vale vamos con las tropas voy a apartar como este permiso voy a apartar estos loquillos de aquí ya y así podéis ver mejor la tropa esta unidad me vuelve loco unidad de orcos negros del pedazo estandarte que tiene este aquí es brutal esta unidad mirad el detalle a ver si puedo enfocarlo de las mandíbulas en amarillo con las luces un poquito desgastadas están brutales pero brutales esta unidad de jugarla como sea aunque la juegue como orcos normales pero tengo que jugar luego tenemos aquí mi unidad de grandotes orcos grandotes están un poquito más chapadas con las sombreras los cascos y demás tienen tres estandartes que resalten bien el campo de batalla van con escudo un poquito más armados y aquí tenemos esta unidad que me encanta que serían más como una unidad de asedio con lanzas tienen aquí el ariete el loco este con la escalera ya a punto de subirse están brutales muy chulos la verdad es que esto creo que es original de warhammer de cuando vendían lo de ased y tal es de plomo y pesa una barbaridad pero queda chulísimo la verdad como rellenadora mola mil y allí siguiendo más con el rollo asedio pues tenemos dos torres de asedio el chico que me las vendió dijo que se utilizaba de aracnarok yo quiero comprarme un aracnarok que me gusta mucho la mini y esto os lo he puesto aquí más a modo escénico para que lo veáis porque también queda muy chulo y pasamos al bando gobo que voy a hacer lo mismo os voy a apartar un momento los personajes no se maten así los podéis ver mejor mezclado y un poco porque me gusta así vale he mezclado la unidad de goles nocturnos con varios garrapatos porque la verdad es que me gusta mucho como queda el estilo ya que está tan basado en garrapatos me pareció una idea mezclarlo y la verdad es que sobre la mesa en unidad quedan súper chulos quedan desorganizados como tienen que ser los goblins y queda muy muy guapo esta sería una de las unidades de goblins nocturnos ahí se enfoque bien y esta sería la otra con este pedazo de garrapato que se te echa encima a comerte la vida aquí tenemos las dos unidades de nocturnos con garrapatos aquí tenemos tres carros de lobo que en vez de lobos pues son garrapatos no puede ser otra manera vale tenemos uno allí con un caudillo old school este que va con tropa normal y aquí que tenemos un otro personaje goblin los tres subidos en los carritos ahora que son muy muy chulos estos carros con los garrapatacos ahí estirando allí tenemos un rebaño de garrapatos vale están mezclados los antiguos con los nuevos pero quedan mucho más chulo algún golín con las redes por ahí otro ahí con la con los platillos para que avancen luego tenemos estos dos que yo los uso de lanzagoblins vale son los garrapatos estos de force wall que escupen goblins los tres fanáticos ahí aquí este es el que suelo usar de aragnarok de momento tengo un adaptador para la peana pero va a ser mi gigante vale aragnarok quiero jugar la misma araña y este es otro garrapatazo enorme que como ahora juego está de aragnarok es la que me hace gigante que le tengo que poner la peana de yugi la pena que le toca y cuando tenga la aragnarok pues ya veremos de lo que hace si de rellenadora o puedes otro personaje en garrapato o ya veremos y la zona de máquinas de guerra que está aquí vale tenemos un lanzapiedros enorme esto hay que adaptarle todo la peana a lo que es novena ahora tenemos otro lanzagobos lo que pasa que de momento no los he adaptado porque como ya juego estos dos pues no los he puesto y al fondo dos lanzapinchos y bueno señores esto es en general el ejército vale la verdad es que en mesa queda ultra chulo empezar a sacarlo ya en vídeo informe porque tengo unas ganas locas de jugarlos lo que pasa que bueno estamos en temporada de todos estoy con ratas dando caña y no tengo mucho tiempo para probarlos pero bueno una vez pasen los toes les quiero empezar a dar a dar partidas porque es un army que aparte de divertido ya por si en reglas cuando lo ves en mesa así pintadito pues es que disfrutas un montón la verdad disfrutas una barbaridad cuando tienes un army pintado que te gusta es que cambia a mí la partida cambia muchísimo así que nada chicos espero que os haya gustado mi ejército lo vais a empezar a ver en batalla espero que repartiendo mucha leña y conforme vaya adquiriendo nuevas minis y pintándolas pues ya las iremos sacando así que nada nos vemos en siguientes vídeos hasta luego